Desde hoy hasta el 25, o sea hoy 19 hasta el 25, se pueden comprar en aquellas agencias de viajes o prestaciones de servicio que estén adheridos al programa previaje. En verdad que son pocos días porque la modalidad de trabajo de la mayoría de las agencias no son paquetes enlatados, sino muchas veces el turista, y más para este caso, se busca por un lado la hotelería, por otro lado el transfer, la transportación, y eso lleva un tiempo. Así que bueno, y las personas, los pasajeros, van a poder subir la factura hasta el 28 de abril. Perfecto. O sea, en comparación con los previajes 1, 2 y 3, este podríamos decir que es, como decíamos hoy al principio, más acotado, ¿no? Sí, la primera edición tuvimos casi 3 meses de ventas, la segunda edición también, 2 meses y medio de venta, ya el tercero, el año pasado fue acotado, era para 15 días de venta y terminó siendo menos de 10 días. Así que bueno, se van ajustando los tiempos, pero bueno, entendemos que es una herramienta muy importante para la actividad turística, sabiendo que es para la baja, que es para viajar desde el 24 de mayo hasta el 31 de junio, en el momento que muy pocos argentinos viajan por el país. Entonces esto hace una forma de fortalecer la industria turística, pensando que hay la posibilidad de viajar para que le reintegren el 50% a los pasajeros y el 70% para los que son jubilados nacionales del PAMI. Así que hasta un máximo de 70.000 pesos para ambos casos. Creo que es una herramienta que vuelve rápido. Además, ese 70% de ese beneficio después lo puede consumir hasta fines de octubre, pensando de que se puede consumir en gastronomía, hotelería, excursiones, transportación, que nuevamente vuelve ese gasto a la actividad turística. Bueno, muchas personas ya han accedido a los anteriores previajes, aunque sea uno de estos beneficios, así que ya más o menos saben cómo es el mecanismo. Me imagino que ante cualquier consulta pueden dirigirse con ustedes o a cualquier agencia a consultar. Y ustedes, obviamente, los asesoran. ¿En los últimos días han tenido algún tipo de consulta ya o no? Sí, a partir de esta semana, bueno, ya venían haciendo las consultas y nosotros informamos que hasta que no esté actualizado el lanzamiento no podíamos ni informar ni siquiera vender. Y a partir de ayer, bueno, hubo varias consultas y seguramente el día de hoy van a empezar las ventas. Así que, bueno, contento por esa forma. Hay mucha información, muchos datos, muchos números de días. Entonces, lo bueno sería que aquel que tenga una duda o se acerca a una agencia de viaje o bien puede ingresar a previaje.gov.gal y ahí está toda la información para los pasajeros y de qué forma subir la factura y de qué forma va a obtener el beneficio. Y también adelantarles que aquellos que ya obtuvieron esos 6 millones de personas o argentinos que ya disfrutaron de este beneficio, esa misma tarjeta, esa misma cuenta que se le generó en Banco Nación va a seguir para esta cuarta edición. Y aquellos que no han podido viajar, automáticamente cuando suben la factura a través de la plataforma previaje.gov.ar se relaciona rápidamente con el Banco Nación y en la dirección que agregaron le va a llegar la tarjeta y el número de cuenta de este beneficio para que pueda consumir ese dinero virtual que le genera el Estado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!